Miles y miles de familias irapuatenses y de toda la región han disfrutado de los diversos atractivos de la Villa Navideña Fiestas de Paz 2022. La Villa Navideña se inauguró el pasado 9 de diciembre y tan solo en su primer fin de semana, alrededor de 50.000 personas visitaron sus atracciones. Chicos y grandes pueden pasar momentos increíbles a bordo del trenecito en el que recorren las principales calles del centro. O también subir en la Rueda de la Fortuna a la que pueden accesar si donan un juguete para niños de escasos recursos. Un bosque navideño, la exhibición de piñatas, un nacimiento gigante, danza, un túnel de luces y un gigantesco árbol de navidad son parte de las atracciones que engalanan Irapuato.